A continuación, realizaremos un ejercicio de inducción en el cual demostraremos que la sumatoria de K es igual a 1 hasta N de los términos K por 2 elevado a K es igual a N menos 1 factor de 2 elevado a N más 1 más 2. Primer paso. Demostrar que es verdadera para un K es igual a 1. 1 por 2 elevado a 1 es igual a 1 menos 1 por 2 elevado a 1 más 1 más 2. 2 es igual a 0 por 2 elevado a 2 más 2. Así que diría que 2 es igual a 0 más 2. 2 es igual a 2. Esto nos deja demostrado que es verdadera para un K igual a 1. Segundo paso. Como quedó demostrado que es verdadera para un K igual a 1, suponemos que también es verdadera para cualquier número P. La sumatoria desde K igual a 1 hasta P de los términos K por 2 elevado a K es igual a P menos 1 factor de 2 elevado a P. Más 1 más 1 más 2. Esta es nuestra hipótesis de inducción. 3 es nuestra hipótesis de inducción. Supongamos que K es igual a P más 1 La sumatoria Desde K igual a 1 hasta P más 1 De los términos K por 2 elevado a K Es igual a P más 1 menos 1 Factor de 2 elevado a P más 1 más 1 más 2 Esto es igual a P por 2 elevado a P más 2 más 2 Ahora desintegramos nuestra sumatoria en 2 Sumándole a nuestra hipótesis el siguiente término Sumatoria desde K igual a 1 hasta P de los términos K por 2 elevado a K Más la sumatoria Desde K es igual a P más 1 Hasta P más 1 De los términos K por 2 elevado a K Entonces reemplazamos Nuestra hipótesis Y haría P menos 1 Factor de 2 elevado a P más 1 más 2 Más nuestro término 1 Que es P más 1 Por 2 elevado a P más 1 Podemos ordenarlo Y queda Y queda P menos 1 Por 2 elevado a P más 1 Más P más 1 Por 2 Elevado a P más 1 Más 2 Sacamos factor común De 2 elevado a P más 1 De P menos 1 De P menos 1 Más P más 1 Todo esto Más 2 Quedaría entonces que 2 elevado a P más 1 Por 2P Más 2 Entonces esto lo voy a expresar también como 2 elevado a P más 1 Por 2 elevado a 1 Por P más 2 Y esto es lo mismo que 2 elevado a P más 2 Por 2 por P más 2 Finalmente ordenamos P por 2 elevado a P más 2 Más 2 De esta forma nos damos cuenta que nuestro resultado es igual a nuestra tesis Así nuestra inducción queda entonces demostrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!